Cerca de cumplirse un año de la gestión, ¿qué evaluación nos puede hacer? Bueno, la verdad que la evaluación es positiva, es decir, llevamos 10 meses en el comando y nosotros hemos tenido una situación muy complicada, digamos, en cuanto a que hemos tenido que adicionarle a nuestra tarea normal de prevención y represión de delito, la tarea de prevención y represión, eventualmente, de todo lo que tiene que ver con el tema coronavirus, que no ha sido nada fácil porque, como siempre digo, nadie nos preparó para enfrentar una pandemia, es la primera vez que en toda mi carrera tengo que enfrentar una pandemia y mucho menos como comandante de una unidad, pero bueno, hasta ahora venimos llevándola bien. ¿Cuáles son los lineamientos más destacados sobre la nueva administración del presidente, la que seguramente se vio alterada por la llegada de COVID-19 a los 13 días de instalado el gobierno? Bueno, el presidente nos dijo el primer día que nos reunimos con él que la impronta que él quería es que nosotros marcáramos presencia, así que diéramos la cara, que nos pusiéramos, digamos, a trabajar en todo lo que era, con otras palabras, ¿verdad?, pero la lucha contra el delito. Y bueno, yo creo que, si bien es cierto que planificamos una gestión para todo el año y 10 días después, porque, digamos, me instalé propiamente a trabajar el día 3, y el 13 me cayó un balde de agua helada, por decirlo de una forma bien gráfica, y eso implicó reacomodar totalmente la parte operativa. Si bien es muy cierto que los primeros días todo el mundo se recluyó en sus casas y prácticamente que no había nadie en las calles, y eso facilitó mucho los primeros días, pero claro, cuando todo empezó a volver a la normalidad, la cosa cambió. Empezamos a tener que lidiar con otras cosas más, que era toda la gente en la calle, tratando, creo que la gente también pasó esa etapa de miedo inicial a una etapa de, como decimos los uruguayos comúnmente, no pasa nada, y ahí empezó el problema, digamos, de poder llevar la tarea que nos habíamos propuesto en adelante. ¿Y cómo están las cifras de delito en general en el departamento? Bueno, justamente, una de las cosas que llama la atención es que a pesar de que todo volvió a la normalidad, prácticamente, solo nos están faltando los turistas extranjeros en el departamento, todos los delitos han marcado a la baja, todos, absolutamente todos, y algunos hasta un 25% menos. Así que la tarea que nos habíamos marcado al comienzo de la lucha contra el delito en general, ha sido un éxito en este año, y bueno, y nos queda nada más que seguir doblando esfuerzo para lo que viene. ¿Y cuáles vienen siendo los resultados de las normativas vigentes a referencia de derechos, a reuniones, aglomeraciones y otros? En realidad, nosotros nos ajustamos a la ley, ¿verdad?, y a todas las normas, leyes, decretos o reglamentos que se establezcan para justamente cómo llevar adelante el coronavirus, y no hemos tenido mayores inconvenientes. Los inconvenientes muchas veces se dan justamente con las aglomeraciones que no se deben de llevar a cabo, y bueno, y ante la exhortación a que se dispersen, a veces se ha dado algún inconveniente, pero son mínimos si cotejamos los números, la cantidad de aglomeraciones que hay, principalmente en los fines de semana, en todo el departamento, en todas las ciudades, los hechos, los incidentes que nos han llevado a alguna complejidad son muy pocos. En estos últimos meses ha habido un fuerte activo sobre el tráfico ilícito de drogas en nuestro departamento. ¿Qué nos puede decir sobre el tema? Por cierto, es muy delicado, ¿verdad? Sí, el tema de la droga es general en todo el país, Colonia no escapa al resto. Lo que sí tiene como complejidad que nosotros tenemos muchas ciudades, y como tenemos muchas ciudades, el tema de la droga se da en todas las ciudades, y para eso hay que planificar una operativa bastante amplia. Esa puede ser la complicación más grande que tenemos. Después nosotros tenemos el convencimiento que la droga tiene una directa vinculación con los pequeños hurtos, estoy hablando de que a uno le roban una bicicleta, un televisor, una garrafa, no porque sean pequeños en cuanto a la cosa o al monto, porque a quien le roban, siempre lo digo, a quien le roban una garrafa el 29 del mes, es como si le hubieran robado todo el sueldo a principios de mes, porque de repente no tiene para comprar otra. O sea, nosotros no discriminamos en los valores, sino en el hecho de así. Y generalmente esas cosas hurtadas terminan en una boca, cambiándola por droga, o cambiándola en otro lugar por pocos pesos para ir a comprar droga. Entonces, es una complejidad que van como juntas, ¿verdad? Una atada de la mano a la otra, y hay que atender a las dos a la vez. ¿En cuántos delitos por hurto, rapiñas y similares, cómo es su evaluación? Bueno, todos los delitos, como lo decía hoy, han sido a la baja, tanto las rapiñas como los hurtos, y eso significa que la Policía de Colonia ha hecho un buen trabajo, falta mucho por hacer, así que hay que hacer más y mejor, pero es en este año tan particular que nos tocó trabajar y a su vez luchar contra el coronavirus, creo que la Policía ha hecho un muy buen trabajo. Y ahora me voy a un hecho muy importante que tocó y golpeó a la ciudad de Nueva Albecia, sobre el caso de Mauricio Arnejo, y en qué viene la investigación, y que haya tenido varias acciones por parte de la Policía y la Justicia. Bueno, el caso de Arnejo quedó totalmente aclarado, nosotros tuvimos dos instancias, la primera cuando atrapamos a dos de los autores implicados, que no eran los autores materiales, pero sí eran cómplices, y la segunda que nos llevó como cuatro meses cuando logramos detener a los autores materiales del delito. Eso nos da una gran satisfacción porque justamente es un hecho que conmovió a todo el departamento, obvio que también a nosotros, y que nosotros queríamos aclarar con todo el esfuerzo de nuestra fuerza, valga la redundancia, y se logró. Así que creo que fue un lamentable suceso con un resultado positivo para poder esclarecer el delito. Y bueno, para ir redondeando, cuéntenos algo de su carrera, dónde se inició, experiencia que le parezca bueno destacar, y cuáles son sus expectativas para esta gestión que comienza. Bien, yo me inicié en la dirección nacional, vieja dirección nacional de actitud penales, como agente, luego concursé para ingresar a la escuela de cadetes, me recibí de oficial, y mi primer destino fue otra vez, en los penales, allí me desempeñé por dos años, luego pasé a una seccional policial en la ejecutora Montevideo, del cual yo era mi destino original, y allí estuve un año, luego pasé a la guardia metropolitana, donde estuve a cargo de una sección de antidisturbios, después estuve a cargo de un grupo especial de operaciones durante casi cinco años, también trabajé a cargo de alguna área administrativa, luego presté servicio en el comando, lo que hoy es el Regimiento Guardia Republicana, con el formato anterior, dependiendo de la ejecutora Montevideo, y posteriormente me fui a una beca a Alemania durante un año y medio, una beca para cursar estudios en criminalística, en la Bundeskriminalamt, que es la Policía Federal Alemana, y volví en el año 95 a desempeñarme en policía técnica de aquel momento, de Montevideo, durante tres años y medio, luego me hice cargo de la Policía Técnica de Colonia durante ocho años, y de la Policía Técnica de Canelones, pasé a la Escuela Nacional de Policía, donde me desempeñé durante ocho años como jefe de estudio, y dos años más como subdirector nacional, y mi último destino fue como subjefe en la Jefatura de Policía de Canelones, y bueno, ahora acá en la Jefatura de Colonia, que para mí es un orgullo también poder comandar en esta instancia.